El domingo 27 de enero, Juan Terra, un hombre de 72 años, se encontraba pescando en una zona rural de Pueblo Rincón, entre los departamentos de 33 y Cerro Largo. Ese día, Terra salió a buscar el auto que se encontraba a unos 700 metros del lugar donde estaba pescando. Desde aquella jornada, nunca más se supo de este hombre. Ahora la familia lo busca en el departamento de Rocha. Mi padre salió de pesca con amigos, bueno, y se localizaron en un lugar, en un tajamar, ¿verdad? En ese tajamar estacionaron los autos a la sombra. En un momento mi padre dice que iba a ir a arrimar el auto de él y ya traía un cuchillo. Él hizo todo, costeó la isla, se fue al auto. En un momento, cuando movió el auto, llamó a mi madre y le dijo que estaba perdido. Eso fue a las cuatro y media de la tarde. Se lo dijo sin ningún estrés, no se le notaba estrés charlarlo de otras cosas. Dentro de lo que le dijo, pero yo creo que me desorienté un poco acá, se andó medio perdido. Pero la llamada se cortó. Está como en esa zona generalmente no hay señal. Ella pensó que se había quedado sin señal y está, ya habían hablado lo que tenían que hablar. A la una de la mañana, cuando una persona en el pueblo allí cerca escucha la versión, un vecino de rincón, de que se había perdido, dice Ah, pero yo aterra, lo vi con dos muchachos a la orilla del alambre del otro lado de la forestación. Y esos chiclines declaran que él les había dicho que estaba perdido, que había caminado mucho y que andaba en busca de los amigos que estaban pescando en un azude. ¿Qué pasa? Estos muchachos le indican que entre para el otro lado, le indican que él estaba... Que esa azude viene a quedar, por decirte algo, siguiendo un camino unos 3.000 metros más o menos. Y se adentra en ese bosque. Después de eso, no más noticias.